¡No se toca! ¡Las 77-22! ¡No se toca! ¡El agua de Mendoza! ¡No se negocia! ¡El agua de Mendoza! ¡No se negocia! ¡El agua de Mendoza! ¡No se negocia! Hemos concentrado frente al Consejo Deliberante el día de hoy, porque hoy asumían los nuevos concejales y desde una multisectorial que hemos armado entre diferentes organizaciones hemos presentado proyectos para que se declare San Rafael libre de fracking y exigiendo el mandato también de que los bloques que se encuentran acá se expidan en función de la defensa del agua y de la salud de todos los ciudadanos de San Rafael. En función de eso nosotros nos concentramos y reclamamos pacíficamente frente a la municipalidad desde hace más de dos meses, todos los miércoles y vamos a continuar haciéndolo hasta que este proyecto se apruebe. Bueno, estamos cansados de venir y reclamar y que nos mientan en la cara entonces queremos que ese proyecto salga, vea la luz y que se ponga atención a la vida y la salud de los sanrafaelinos por delante de los intereses de los grandes pulpos capitalistas, las grandes mineras, de las grandes petroleras que quieren sacar todo lo que pueden acá. El mensaje para los concejales es que acá hay personas que están dispuestas a luchar por el agua pura, por el agua pura para la familia, por el agua pura para las generaciones que vienen y que entiendan que vamos a estar mirándolo, lo vamos a estar observando y hasta que no declaren San Rafael libre de fracking no vamos a parar. Nosotros entendemos que sí, que la mega minería contaminante no es el camino para Mendoza, no es para nada. Que vengan, se crucen, debatan con nosotros, que hablan cuáles son los verdaderos proyectos que tienen, si saben las consecuencias que trae esta mega minería, que vengan y debatan con nosotros, que venga el vecino, que venga y se informe qué está pasando, cuáles son los negocios que tienen por detrás con todo este movimiento de modificar una ley que es Guardiana del Agua, que hace 12 años que funciona, una ley que fue creada en las plazas, en las asambleas, una ley que se defiende, que si son mendocinos de verdad y realmente van a gobernar por el pueblo, no la tienen que tocar para nada. ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!